Es que hay opciones, Andréa, con estas dos opciones. Es que con estas dos opciones es para volverse loca. Pero Miki ya se va a casar. ¿Y qué? Pero... Es que no pasa nada. ¿Cómo cree diversidad? No hay que abrir la mente de vez en cuando. Oigan, y les cuento, esta también es una belleza de telenovela Hijas de la Luna. Y resulta que Estefanía sigue sufriendo por Sebastián porque le dijo que no siente amor por ella. Pero sí siente, claro. Lo hace para... Es que no es amor lo que siente. A propósito... Yo la estoy viendo en Los Ángeles y sí siente. Bueno, cuando me llegaron tus rosas rojas creí que... Yo no te mandé flores. Para que conviertan al Medialuna en el hotel más lujoso del Pacífico mexicano a cambio de que te cases con Estefanía. ¿Por qué no me dijiste que Darío te ofreció dinero a cambio de que yo me casara con Estefanía? Ah, claro, no. Ya nos confundimos. No siente amor. No, no siente amor. Obviamente no. Sí le dijo la verdad, pero a lo mejor en este capítulo de hoy se arrepiente. ¿Quieren ver qué va a pasar? Sí, Pau. Sí. Ella y yo somos muy unidos, bastante... Ay, niégalo todo lo que quieras. Pero entre ustedes hay algo muy raro. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué haces en la recámara de mi hijo? ¿Me deja pasar? No, hasta que te enteres de la verdad. No puedes amar a Sebastián porque es tu hermano. Es que todas están enamoradas de Sebastián. Pues es que feo no es, ¿no? Es un muñeco. Yo pensé que es que todas están enamoradas de su hermano y yo no espero que no, porque qué cosa tan complicada. Cuánto incesto en este mundo. Ya no imagino mis días Sin ti mi alma se queda vacía Tengo, quiero un beso en todo el universo Ya no hay sentimientos rotos Tienes la noche de amor solitud tranquilo